Partido de aquellos de pronóstico reservado, potencias en el fútbol mundial que se enfrentan en los cruces directos de la Copa Mundial de la FIFA. Quédense con nosotros, ya volvemos desde el Alba Instinium. Buenas, buenas, qué gusto saludarles desde el Alba Instinium, otro partidazo, ya queda poco para el arranque. Con el matador Marito Kempes les acompaña Fernando Palomo. ¡Qué momento! El partido que vivimos hoy de octavo de final en el Mundial de Qatar. Croacia enfrenta a Japón. Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos. Se nos vienen 90 minutos de pura lucha. Y acabamos con el once titular de Croacia. Dominic Livalkovic estará bajo palos. Jusko Guardiol trabajará junto a Dejan Lovren en la defensa. Mateo Kovacic saldrá con Luka Modric en la mitad de la cancha. Y arriba ataca con Andri Kramaric. Todo parece indicar que este equipo no solamente no va a ceder terreno, sino que también va a avanzar sobre su rival para tratar de ahogarlo con rigor constante. No sé si el equipo rival lo puede llegar a saber, pero este equipo sí que presiona y busca el error del contrario. ¡Arrenca el partido! ¡Arrenca el partido! Luka Modric, la pelota de Kramaric intercepta el regalito del rival. Rinsundor. Sin problemas esa pelota. Mario Pazalic. Hoy Mario nos fijaremos y mucho en lo que deja en la mitad de la cancha Luka Modric. La verdad es que tiene un sentido. Parece jugar de gol, Fernando. Rinsundor. Este pase lleva peligro. Una pelota que no llevaba peligro alguno. Este es bueno, lo dejó atrás. Pegá, le paga. ¡Y ahí está! ¡Llegó el primero! ¡Qué linda manera de arrancar un partido! ¡Qué linda manera de arrancar un partido! Y es que seguimos con el partido uno a cero. Ha interceptado bien este jugador. Kovacic. Lukita Modric. ¡Ahí está el empate! ¡Ahí está el gol! ¡Gol! ¡Y miramos nada más! ¡Ahí cerca de haber recibido el gol! ¡Vienen y lo empatan otra vez! La verdad que esto es lo que nos gusta. Cada jugada siempre es un peligro el gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Ulka Modric! Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. ¡Juguetea con el rival a puro toque! Kovacic. Mateo Kovacic. Ahí la tiene Sosa. Kramarich. Ahí nomás la deja seguir la referí. A mí me parecía que la jugada podía seguir. Ahí tiró libre. Esto es amarilla para la referí. Y lo fue. Está más claro que el agua. ¡Ah! 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 ¡Le pega ahora! Una oportunidad desperdiciada que llega fácil al dominio del guardameta. Rintzun Dohan. Luka Modric. Mateo Kovacic. De nuevo recibiendo a Modric. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Perisic. Luka Modric. ¡Le han prohibido pasar nomás! Por acá no parecen haber obstáculos. Kramaric con la pelota Kovacic. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Se viene Japón avanzando en ataque. Ojo que este lo puede hacer. Rápido como un lince la arquera. Este equipo, el momento en que se le ocurra ajustar un poquito en la definición, va a ser un espectáculo. Mario Pasalic. Esta puede ser buena para la selección de Croacia. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahora el balón es de Croacia. Ya tiene compañero Circa. Ahora tiene la posesión. Ley de la ventaja de la referente. Y tras el siluato nos sigue la ley de ventaja y tiro libre. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, sí. Sí, Fernando, sí. Estoy de acuerdo. No fue. Viene la pelota a la área. Pero la arquera intercepta de maravilla el balón. Y acá se pueden descolgar en transición. Cortó bien esa jugada. Luka Modric. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Final de la primera parte en el Alba y Stadio. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Ahí se queda con la pelota. Ese es Modric. Ahí está, en ofensiva, el cuadro croata. Luquita Modric. Acá gritamos. Oportuno cruce. Puzzolitz. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Se fue rozando el poste ese disparo. Marito, Marito, Marito. Veamos de nuevo la acción que termina en la tarjeta amarilla. Y me parece muy bien. Y hasta te diría más. Si era de otro color, tampoco me hubiera sorprendido. Tanto, tanto, sí. Y así no, Marito, le dio a la pelota. Vlanda. Purosevic. Va moviendo la pelota, esperando el espacio. Mano a mano con el arquero. ¡Gol! ¡Goloso! señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió la mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta así están las cosas señoras y señores 2 a 1 buena opción bombear la bocha se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Kramaric a ver que logran sacar con este tiro libre que error tan grave la perdieron en un lugar impensado defiende bien para recuperarla defiende bien para recuperarla mira donde viene recuperó la pelota tiro de esquina a ver si lo empatan ahí se viene un cambio el córner que llega al área se termina el peligro con esto se animó esa tajada que dice mucho de su capacidad para llevar seguridad al arco atento que lo que se viene es un cambio córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Kovacic alrededor para Fácerich aplauso señores brillante asistencia de Cancelo gol 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 los goles de diferencia ya con esto seguramente dominarán el trámite del compromiso señores la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es lo donde se desarmó en la gran jugada cuando uno se tiene confianza dale para adelante nomás y esto fue lo que resolvió qué lindo disparo fuerte y con precisión y por ahora el marcador 3 a 1 Minamino anda generoso este muchacho hoy Mario Pasalitz balón para Luka Modric le han prohibido pasar nomás ahí está en ofensiva el cuadro croata era buen el ataque pero se esfuma terminó perdida la pelota ya tiene compañero Circa esta jugada la van a definir pronto se viene el rebote y le pasó un regalito directo a las manos ha robado muy bien el valor abajo intenta por un carril interior muy bien ha estado pero todavía tiene que regresar para defender el córner parece que el técnico va a hacer un cambio llueve el córner al centro del área esta aún puede terminar en gol atentos se acercarán al rival casi marca quedan 8 minutos por jugarse muy buen corte defensivo mira que opción que tienen de ir a la contra ya se lo queda el portero ahora todos a levantarse ovación para este muchacho que otajada el técnico busca cambiar para mejorar la situación va la pelota desde el córner a la olla horrible despeje la jugada continúa se terminó el peligro muy buena intervención mira a mino puede llegar el descuento salvando bien a su equipo y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera un despeje espantoso este me parece que podemos hablar de otra cosa ya este puede ser buen ataque para Croacia a ver qué hace ahora con la que tiene hay posibilidad se lo han perdido para este un disparo potente y a buena distancia además y ahora qué digo yo si ya lo dijiste todo vos pues será la próxima final del partido final del espera este equipo consigue el ansiado boleto a la siguiente ronda lindo partido movidito muy peleado pusieron todo lo que tenían que poner pero solo uno puede pasar se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó el equipo ganó el equipo ganó el equipo ganó Gracias.